Una vida que había olvidado. ¿Estás bien? Tenía otra familia. Una madre. Un hermano. Aún recuerdo sus caras. ¿Qué pasó? ¡Quita el llamad! Me calcacán ni porque hay algo. ¿Gudú? ¿Gudú? Como este niño, cada día se pierden 174 niños en estaciones en India. Si a eso le sumamos la cantidad de niños que huyen de sus casas por violencia doméstica, aquellos a los que sus padres envían a las ciudades a los 8 o 9 años porque consideran que ya están preparados para subsistir solos y sobre todo los muchísimos niños a los que las mafias captan y secuestran, al final nos encontramos con que en India 10 millones de niños viven en las calles, solamente en India. Con 24 años me marché a India por primera vez y me encontré con esta realidad. Cuando una niña como la que aparece en esta foto, Kusbu, te cuenta que las cicatrices y quemaduras que tiene por el cuerpo se las ha provocado ella misma porque quiere dar asco a los hombres que la violan por las noches en las estaciones de tren, ya no puedes dar la espalda a un problema como este. Así comienza mi trabajo en el ámbito de la cooperación internacional. En los 5 años que viví en India, entre otras problemáticas, conocí muy a fondo la problemática de los niños de la calle. Se trata de niños que se desplazan continuamente por el país, viven normalmente o subsisten como pueden alrededor de estaciones, donde por supuesto hay muchísimas mafias tratando de identificarles para explotarles de las peores maneras que os podéis imaginar. Precisamente por eso también hay muchísimas organizaciones que están localizadas en los diferentes puntos cerca de las estaciones para poder tratar de identificarles antes que las mafias y de esta manera poderles sacar de las calles. En 2015 conozco Child Miss, una red en la que más de 80 onejes trabajan desde 2013 coordinadas para poder intentar hacer mucho más eficiente el trabajo de todas las organizaciones que están tratando de proteger a los niños. De tal manera que si por ejemplo un niño ha estado en un centro de día en por ejemplo Calcuta por miedo, porque se le acerca una mafia, coge un tren, aparece en Mumbai, que la organización que la encuentra allí sepa qué se ha hecho con él anteriormente y no tenga que partir de cero con los recursos que eso conlleva en un sector en el que lógicamente tenemos que optimizar los recursos. ¿Qué pasa? Que nos encontramos rápidamente cuando empezamos a colaborar con este proyecto que hay muchos problemas que todavía no están resueltos. Por ejemplo, los niños no tienen ningún tipo de documento de identidad, con lo cual a pesar de estar compartiendo los datos entre las diferentes organizaciones de la red, resulta que la base de datos está totalmente duplicada, en el sentido de que muchísimos niños están registrados varias veces, porque dicen un nombre un día, otro día otro nombre, porque el trabajador social habla otro idioma y lo escribe de otra manera, con lo cual es una base de datos muy poco eficiente. Y además nos encontramos con que los trabajadores sociales no tienen la información en tiempo real cuando les encuentran en las estaciones, con lo cual la eficacia es bastante baja. Así es como en 2017 se nos ocurre PPA, People's Protection App, diseñar y desarrollar una solución tecnológica basada en la biometría más innovadora, además de parámetros como el facial o dactilar, utilizamos el reconocimiento de las venas de la palma de la mano, que lo que hace es por infrarrojos leer ese patrón, que es muy fiable en menores, algo que era muy difícil de conseguir. Además está vinculada una app, de tal manera que el trabajador social directamente en la estación, a pie de calle, puede hacer reconocimiento y tener los datos del histórico de ese niño y poder por tanto tener más éxito en la intervención. Nos damos cuenta muy rápidamente de que el proyecto es perfectamente escalable a muchísimos otros colectivos, organizaciones y países, porque en el sector social todavía no se está utilizando tecnología tan innovadora, y nos damos cuenta de que es demasiado ambicioso para llevarlo a cabo solos. ¿Qué hacemos entonces? Encontrar aliados estratégicos muy potentes, como pueden ser Fujitsu, muy experto en temas de biometría, la consultora tecnológica Neoris, que nos ha ayudado a desarrollar el proyecto, y por supuesto necesitamos un despacho de abogados, porque estamos hablando de un proyecto en el que estamos obteniendo y tratando datos muy delicados de menores, con lo cual Jogan Lovel se suma encantado al proyecto, aportando muchísima calidad. Hemos conseguido, gracias a estos socios, poner en marcha un proyecto único para el sector, y además como modelo de negocio que lo hace asequible para cualquier tamaño de organización que pagará por el uso, es decir, por el número de registros que haga, haciéndolo accesible incluso a organizaciones muy pequeñas. En 2017-18 hemos tenido la suerte de conseguir muchos reconocimientos en el ámbito de la innovación y el emprendimiento social, que nos han permitido poner en marcha el proyecto ya en India, implementarlo en la red Child Miss, para proteger a niños en la calle, pero no solo eso. Ahora estamos empezando el escalado de la mano de otras organizaciones, por ejemplo, con la Fundación Rodríguez Lozada, para identificar y proteger a niñas víctimas de trata, con Senegal, para proteger a niños talibés que son víctimas de mafias vinculadas a escuelas coránicas y que están forzados a mendigar, y ahora en 2019 nuestro objetivo es tener cinco clientes, entre ellos están World Vision y Acción contra el Hambre, llegar a break-even y, muy importante, proteger a más de 500.000 personas. Y en cinco años nuestro objetivo es ser el sistema de reconocimiento biométrico estandarizado en el sector. Gracias. Gracias. Gracias.